Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno que está con nosotros en la cabina. Bienvenido, Pastor. Muchísimas gracias. Es un gozo para mí poder participar y dar el apoyo a Radio Eternidad y poder servir de alguna manera de estímulo para aquellos que también oyen la programación y también están dispuestos a colaborar con esta causa que es importante para el reino de Dios a nuestro entender. Correcto, correcto. Es tan importante que esta causa de Radio Eternidad se mantenga al aire por la cantidad de mensajes, de programas que edifican tanto al creyente, que edifican tanto a la iglesia y aún lleva mensaje de libertad a muchas personas que están en prisiones, que necesitan que el Señor los saque de donde están. Y este mensaje es una luz en medio de las tinieblas. Pastor, y tenemos el tema de las ofrendas. Y como es un tema que a veces no nos gusta tocar, pero que es bíblico, hemos seleccionado algunos temas y usted el día de hoy nos trae uno que quisiéramos aprender de este tema. Y es la ofrenda voluntaria o trueque. Porque como que no sabemos a veces, si ofrenda para que el Señor te bendiga, para que el Señor te dé o ofrenda porque el Señor se lo merece. ¿Cuál es el concepto que nosotros debemos entender con este tema? La pregunta es importante e interesante. Honestamente, cuando me la plantearon para venir con ese tema hoy, me dije a mí mismo, es una pregunta que puede ser que responda a algunas inquietudes que dos o tres tienen por ahí. Porque no deja de ser cierto que la Biblia misma habla de que el que siembra escasamente, escasamente segará, el que siembra generosamente cosechará. Y hay un principio ahí. Sin embargo, puede extraviarnos con respecto al verdadero propósito de las ofrendas. Dios promete bendición, pero Dios no intercambia su bendición. Un trueque es un intercambio. Sí, claro. Si es espejito por oro, pues es el tipo de... Yo te voy a dar y tú me vas a beneficiar. Exactamente. Y pensamos que con Dios estamos como a... Somos negociantes a la par. Y entonces tú me ofreces, yo te ofrezco y llegamos a un acuerdo y hacemos el intercambio. Pero en la palabra de Dios no es así. De hecho, nuestro Señor no nos necesita. Él no necesita absolutamente nada. Es en el Salmo 50 que él le dice al pueblo, yo no voy a tomar novillo de casa de ustedes ni machos cabríos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Entonces, cuando Dios pide ofrenda en aquella época del Antiguo Testamento, pide sacrificio, no era porque él estaba hambriento, no era porque él necesitaba de esos animales. Dios se deleita en otra cosa. Dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Él quiere el corazón manifestado hacia él. Es un corazón que reconoce algo. Reconoce la bondad de Dios, reconoce el privilegio de tener a Dios como Dios. Y nosotros, pueblo del nuevo pacto, con esa información de que Dios es nuestro padre, que tiernamente nos provee, suple nuestras necesidades, porque hay padres irresponsables. Nuestro Dios no es un padre irresponsable. Y en ese sentido, nosotros debemos tener un sentido de gratitud por tenerle a él como padre y el tipo de cosas que él provee, porque nos da lo material, pero sobre todo nos unimos a Pablo cuando dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, cuenta tus bendiciones espirituales. Y no vamos a terminar de decir esto. Y el valor de cada uno de esos aspectos como Dios describe lo que él ha hecho por nosotros. Habla de Cristo y su sacrificio como una sangre que es valiosa, una sangre que no puede compararse ni con oro ni plata. Y sin embargo, él lo dio a su hijo por nosotros, que no merecemos. Entonces, Dios quiere un corazón agradecido, no un intercambio comercial. Entonces, Pastor, tomando en cuenta esto que usted plantea y que nos dice que ciertamente la palabra hay un principio de cosecha cuando uno da. Pero ¿por qué entonces? ¿A qué se puede deber que vemos tanto la insistencia en que den para recibir? En que sembremos para cosechar otras cosas o quizás aquellos bienes materiales o salud y muchas cosas que se como que se ofrecen como intercambio cuando queremos que nos ofrenden. No en el caso de Radio Eternidad, pero es lo que vemos. El Dios que nos enseña a dar sin esperar nada a cambio nos dice algo. Él nos está diciendo a sí mismo ofrenda sin esperar nada a cambio. Nosotros no debemos estarlo esperando. Él promete bendición, pero no damos porque Él lo ha prometido. Él dice cosas en la palabra que es para estimularnos. Él ofrece recompensas a su pueblo. Pero ¿cómo no sería mezquino y hasta un espíritu mercenario nosotros servir a Cristo por lo que Él me va a dar? Y mi motivación es esa recompensa y lo saboreamos esperando eso que yo me voy a ganar. No, el espíritu de la Escritura es yo no tengo nada por mí mismo. Él me lo da todo. Lo que yo tengo es por pura gracia. Y lo que hay es un corazón que se desborde en gratitud. Yo reconozco su estímulo. Dios dice, yo te voy a bendecir. No te va a faltar. Puedes dar que no te va a faltar. Y es una manera de estimularnos, no de comprarnos. No de negociar, como habíamos dicho. Proverbios 3, 9 dice, Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Dios quiere incentivar un espíritu de codicia o de gratitud? Porque el problema es que algunos empiezan a tirar numeritos. Ah, o sea que si yo doy tanto y me lo duplican, me lo triplican. Dios no está incentivando un espíritu de codicia. Dios está incentivando un espíritu de gratitud y de confianza. Porque nosotros estamos diciendo, yo pongo lo que tú me das en tus manos. Y yo confío en que tú lo usarás bien. Y tú nunca me faltarás, porque Dios es mi pastor. Entonces lo que vemos que la Biblia nos plantea es que nuestras ofrendas, lo que damos, viene siendo, o mejor dicho, lo que recibimos cuando nosotros ofrendamos, viene siendo algo que el Señor quiere hacerlo sencillamente porque quiere darte, no porque tiene que darte. O sea, no es que Él está obligado a entregarme porque yo le di, es que Él quiere hacerlo. Él es generoso. Él, como se describe en Santiago, el Padre de las Luces, está toda buena dádiva la da Él. Toda buena dádiva. Él las da. Él es pródigo en lo que Él reparte en el mundo. Aún hasta sus enemigos. La Biblia dice que Él le da su lluvia. O sea, Él se deleita en hacer bien. No es que nos necesita, pero nos involucra. ¿Y qué nos hace eso? Privilegiados. Pablo dice que nosotros somos compañeros de milicia con el Señor. ¿Cómo? ¿Eso qué hace? ¿Nos hace enorgullecernos de nosotros mismos? ¿O nos da un sentido de privilegio inmerecido? Yo creo que debe... Debería ser privilegio. El privilegio inmerecido. Es decir, yo no merezco estar en esta posición, pero Dios nos concede participar con Él en los asuntos de su reino. Y aún Él me hace administrador de bienes. Lo pone en mis manos. ¿Y qué espera Él? Que yo sea un buen administrador y sepa usar esos recursos para lo que vale la pena. De hecho, Cristo nos enseña en el mismo capítulo que dice que no debemos estar afanosos ni ansiosos porque mira cómo viste los lirios, mira cómo los pajarillos son alimentados. En ese mismo capítulo entonces nos dice, hagan tesoros en el reino de los cielos. La manera como administramos nuestros recursos expresa el nivel de confianza que nosotros tenemos en Él. Si yo estoy ansioso, ¿no? Es que puedo perder. Si yo ahora doy esto, ¿y entonces con qué yo me voy a quedar? ¿Y cómo yo voy a satisfacer mis necesidades? Y cuando venimos a ver, estamos atrapados en ese espíritu de codicia y de avaricia que caracteriza este mundo. Y Dios quiere que nosotros seamos de un espíritu diferente. Dios nos ha llamado a ser buenos inversionistas. ¿Cómo somos nosotros buenos inversionistas en el reino? Nosotros, en finanzas, el tema del valor del dinero en el tiempo es crucial. Por eso la persona dice, déjame yo invertir aquí para que esto se me convierta en tanto con el paso de tanto tiempo. Dios nos dice, hagan tesoro en el cielo donde los ladrones no minan ni hurtan, donde las bolillas no corrompen. Esa es la mejor inversión. Ahí ese dinero se va a multiplicar, no en cosas materiales, se va a multiplicar con creces, en asuntos espirituales. ¿Con qué chelito se va a quedar Dios de nosotros en el reino de los cielos? Aquí están inseguros. Y miren que nosotros buscamos quizás los mejores lugares donde guardar el dinero, donde puede estar seguro, donde aunque gane menos por ciento aquí, yo lo dejo en ese lugar. ¿Por qué es más seguro? ¿Y hay algún lugar más seguro que el reino de los cielos? Y Cristo dice, hacéos tesoros. Correcto. En los cielos. Así es. Y no en un lugar donde lo vas a perder tarde o temprano, lo vas a dejar todo. Cuando intentamos ganarnos el favor de Dios a través de un intercambio, ofrendo y el Señor me tiene que dar, eso también habla de que mi corazón o yo particularmente soy un egoísta, que no estoy pensando en realmente beneficiar la obra del Señor, sino más bien que como voy a recibir un beneficio es que voy a dar. Es lo que pienso yo, pero no es un principio bíblico. Claro. Por eso es una especie de desprendimiento y con esa palabra es como si nosotros estuviéramos quitándonos un pedazo para bendecir a otro. El ser generoso, el dar, es dejar que algo no sea nuestro y en última instancia es de Dios, pero nosotros nos apropiamos de las cosas como si fueran nuestras. No es interesante como Cristo se fijó en esa viuda y dijo, lo demás dieron de lo que le sobra. Como que eso es salir de algo que me sobra. Es fácil. Eso no es complicado. Me sobra comida. Me sobra dinero. Me sobra ropa. Es fácil dar lo que me sobra. No aquello que me puede ser útil. Que lo necesito realmente. Exactamente. Y ahí es donde entra el dar con generosidad. Ahí es donde nosotros estamos diciendo esto a mí me es valioso, pero yo amo la causa de Cristo. Yo amo a mi Señor. Y para que esto vaya hacia adelante, yo estoy dispuesto a ayudar. Ahora entrando en el tema de radio eternidad. O sea, cómo se mantiene radio eternidad. O sea, esto no atrae algo del cielo que permite que los equipos funcionen, que el personal se mantenga libre de preocupación. Eso no es así que funcionan las cosas. Hay recursos que se necesitan. Y la Biblia nos da ideas de cómo nosotros debemos estar pensando en otros que aún sirven en la causa de Cristo. Y cómo nosotros debemos ver eso como una oportunidad, un privilegio. Y si estoy lleno de mí mismo, si yo estoy preocupado solo por mi bienestar, si yo creo que mi seguridad es yo mantener enrejada toda mi propiedad y poder mantener mi dinero en un lugar seguro, entonces yo voy a tender a ser egoísta. Yo no voy a pensar en el otro. Y en esa misma medida voy a ser inútil en el reino del Señor. A mí me llama la atención cómo Pablo habla de los macedonios, de cómo ellos les suplicaron que les permitiera poder ser de ayuda y aprovechar la oportunidad para otros. Y no era esperando nada a cambio. Sencillamente estaban agradecidos, querían bendecir a otros. Y en este caso suplicaron, o sea, llegar a pedir que por favor. Por favor, déjanos dar, Pablo, permítenos contribuir. Ese es el espíritu con que nosotros nos manejamos y aún hablamos a nuestros oyentes ahora. Ese es el espíritu con que participamos de los asuntos del reino de Dios. Sentimos ese privilegio de participar. Aquí hay personas, en el mundo hay personas que nunca han pisado Radio Eternidad. En el mundo hay personas que nosotros no conocemos, que han ofrendado para que esto se mantenga en pie. No lo han hecho para que sus nombres sean dados a conocer. No lo han hecho para cosechar y hacer un trueque con Dios. Lo han hecho porque han tenido un sentido de privilegio de compartir de lo que el Señor da. Y hay un principio ahí que entra en juego. Gálatas 6.6. El apóstol Pablo dice, Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Es interesante. Obviamente está hablando aquí de un ministro del Evangelio. Pero si alguien está siendo bendecido con Radio Eternidad, escuche los programas, es edificado, como el Señor me consoló, está preocupado, Dios le habla, Dios le ha ministrado, lo enciende todos los días para escuchar la palabra de Dios. Hay un sentido de gratitud que mueve el corazón a participar con aquel que le está enseñando. En este caso, no es solamente la persona que está hablando a través de las ondas radiales, sino el equipo, todo el equipo y lo que implica el manejo de una emisora como esta. Correcto. Entonces dice, piensa en lo que tú estás recibiendo y haz partícipe a otro. Hay una recepción de algo espiritual y tú devuelves con algo material. Tú recibes la palabra y dices, haz partícipe de toda cosa buena que te instruye. Y eso incluye. Correcto. Eso incluye ofrendas. Porque siempre que hacemos esto, estamos llevando el mensaje a muchos lugares, a muchas personas, a los cuales yo no voy a llegar estando predicando en mi iglesia o estando caminando allí. No. Si en la emisora hay un equipo que está trabajando y hace que este mensaje llegue a lugares inimaginables, porque estamos hablando que ayer hacíamos una especie de conteo de países donde hemos llegado y hablábamos hasta de Japón, donde hay personas de habla hispana que encuentran refugio en la señal de radio eternidad. Hablábamos de personas que nos han sintonizado en Alemania, en Francia, en Hungría, estamos hablando de lugares que están muy lejos de donde estamos nosotros hoy y allí ellos son edificados con la palabra. Ahora, ¿qué podemos hacer los que estamos trabajando en la iglesia, los que estamos predicando, pastoreando, para que nuestros hermanos que están allí dejen de pensar que cuando yo estoy dando, cuando estoy ofrendando, voy a recibir porque lo estoy haciendo? Que deje de pensar en trueque. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No es que dejemos de pensar en las promesas de Dios. Yo creo que las promesas de Dios están ahí para estimular realmente. Pero no es comprando el favor de Dios que estamos. Eso es lo que debemos de pensar. Y por eso hablo del sentido de privilegio de yo participar en algo como esta causa. que es una de muchísimas que hay en el mundo con la que podemos participar. Pero esa persona está allí en Japón o digamos que está en Europa y está escuchando Radio Eternidad, beneficiándose de Radio Eternidad. Solamente en el cielo nosotros vamos a darnos cuenta al final de cuentas de por qué Radio Eternidad se sustuvo todo el tiempo que estuvo en el aire. Quizás allá habrá sorpresas cuando nosotros Ah, ¿sabes qué? Esa persona en Europa que estaba escuchando el radio, esa persona se mantenía orando y ofrendando por la emisora y allá vamos a enterarnos de que no era nada más el equipo que estaba aquí en cabina. Correcto. No eran nada más los predicadores. No. ¿Por qué? Porque somos un equipo trabajando para la gloria de Dios y ese que ofrenda es una parte esencial para el sostenimiento de una emisora como esta precisamente porque no es un negocio. Correcto. Es un ministerio que pretende ser un instrumento en las manos de Dios para que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo sea diseminado en toda la tierra. Claro. Entonces ese sentido de privilegio debe dominar. Yo pondría más ese sentido de privilegio de poder participar en la causa como el motor para nosotros decir Señor, en tu nombre, mira, aquí va, yo quiero participar de esa bendición. Yo creo que yo quiero tener ese privilegio de poder participar. Yo creo que esa debe ser la nota dominante sin olvidar que Dios promete bendiciones. Pero no es el motor esencial realmente. De hecho, dar alegremente nos lleva a eso, a saber que es un privilegio. Cuando lo hacemos como privilegio es que nuestros corazones se sienten contentos, felices, dan medidas correctas porque lo estoy haciendo, porque veo que es un privilegio servir en la obra dando mis ofrendas. Ahora, cuando lo doy por obligación, muy probablemente no voy a tener la actitud correcta, no voy a dar la medida que Dios realmente puso en mi corazón porque estoy dando para salir del paso. Entonces, este es un principio que debemos tener bien pendiente. Dar como un privilegio que hay beneficios porque bíblicamente el Señor nos incentiva. Pues qué bueno. Es lo que hemos aprendido en esta mañana con el Pastor Salvador. Pastor, algunas palabras que usted quiera darle a los oyentes. Si usted quiere, merece su cámara. Usted puede hablarles a ellos con relación a este tema y viendo lo que somos nosotros como Radio Eternidad, el trabajo que estamos haciendo y lo que ellos representan en este momento para nosotros. Bueno, yo creo que alguien ingrato es normalmente muy mal visto. Nosotros podemos recibir un buen regalo y no dar las gracias. Cristo esperó que todos los leprosos que él sanó se devolvieran a darle las gracias por el milagro que él llevó a cabo y sin embargo dice que no fue así. Nosotros tendemos a ser ingratos. Dios le advirtió al pueblo de Israel ustedes van a entrar en una tierra que fluya leche y miel pero ustedes se van a olvidar de mí y no me van a dar gracias. No van a reconocer que eso lo dio Dios. Y en ese sentido yo creo que es bueno que nosotros cultivemos ese espíritu de gratitud que nos pone en deuda con Dios y hasta con aquellos que sirven a Cristo y nos bendicen. El apóstol Pablo le llegó a escribir a Filemón y le llegó a decir yo Pablo escribo esto con mi propia mano dice yo lo pagaré dice por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí le dice el apóstol Pablo a Filemón tú te me debes a mí lo que Pablo había hecho por este hombre era algo que le hacía deudor a Pablo y en ese sentido nosotros somos deudores primeramente con el Señor por el Evangelio y por la salvación que nos ha brindado y eso debe devolverse en acciones de gracias y en expresiones de acciones de gracias que son alabanza oraciones y ofrendas y por qué no también como el mismo caso que acabo de mencionar del apóstol Pablo el nosotros reconocer que Dios usa instrumentos humanos y quizás Dios te ha bendecido tu alma a través de Radio Eternidad a través de un programa en Radio Eternidad o a través de diversos programas en Radio Eternidad está ese sentido de deuda también en nosotros poder cooperar yo quiero que Radio Eternidad siga hacia adelante y es precisamente a través de instrumentos como tú y como yo que esto puede echar hacia adelante de manera que Dios nos está colocando la oportunidad es ahora cuestión de que nosotros la aprovechemos para participar nos subiremos en la ola para aprovechar esta semana y ser parte de aquellos que vamos a estar sosteniendo Radio Eternidad es algo para considerar ese llamado importante importante porque debemos considerar las bendiciones como decía el pastor cuantas bendiciones tengo muchísimas el Señor me ha bendecido grandemente cada vez que veo lo que el Señor hace por mi diariamente somos administradores Salvador somos administradores de los bienes que el Señor nos ha dado y como administradores pues vamos a hacerlo bien el Señor se agrada en que nosotros sepamos manejar bien lo que el pone en nuestras manos así que muchísimas gracias Salvador para nosotros ha sido un enorme placer tenerle aquí sabiendo que somos instruidos que los videos los mensajes que usted predica el Señor lo usa para tocar vida tocar corazones y nos sirven y nos sirven de mucho particularmente yo soy un beneficiario de los mensajes del pastor Salvador Gómez de los cuales puedo ver muchas cosas que me ayudan también en los mensajes que realizamos gracias gracias ha sido un privilegio para mi gracias a usted radio eternidad impactando el presente con un mensaje eterno de los mensajes de los mensajes